Los aromas y los sonidos son un pasaje directo a un tiempo que ya se fue. Sin quererlo, muchas veces viajamos al pasado tras oler algún aroma o escuchar alguna canción que oímos de pequeños. La publicidad y sus comerciales se transformaron en una verdadera cápsula del tiempo que con sus melodías hoy nos deslizan por un tobogán de emociones que de adultos son un verdadero bálsamo en aquellos días más duros. Soy Frognum y hoy te invito a recordar 5 jingles publicitarios inmortales, segunda parte. A continuación te dejo los 6 jingles publicitarios que revisamos en mi anterior video de tops, los que puedes ver pinchando en la esquina superior derecha de esta pantalla. Oír ese comercial que interrumpía tus dibujos animados, treinta y tantos años después, es sin duda un viaje emocional a aquellos momentos donde no había mayores preocupaciones que ser un buen estudiante. La magia de internet y sobre todo de YouTube nos permite cuando lo queremos de asomarnos a esa pequeña ventana llena de recuerdos que reflotan a aquellas melodías de comerciales que alguna vez memorizamos sin quererlo. Número 5 Yogurt Nestlé Ese es lo que tú quieres Ese es lo que es tú Ese es lo que es tú Es el tiempo de llocularte Ese es lo que es tú Es lo mejor Sentirse así Sentir el dolor Ese es lo que es tú Tú me ce Eso es Los yogurts siempre han sido un postre que nos han acompañado fielmente en nuestros recreos escolares. Durante la mitad de los 80, la llegada de Nestlé hizo que junto a las promociones, los comerciales fueran un puntal de lanza para penetrar en un mercado dominado por su prole. En 1989, y tras haber afianzado algunas de sus marcas más recordadas, Nestlé lanzaría un comercial para potenciar su eslogan Eso es, y cuyo jingle se fue quedando en la memoria musical de los niños de ese tiempo. En el spot se nos muestra de manera general los distintos productos y apúblicos a los que Nestlé dirigía sus lácteos, destacando principalmente a los niños y a sus padres, dándole a los yogurts un carácter familiar. La vivencia de momentos valiosos junto a nuestros seres queridos, amenizados con un rico yogur de Nestlé, dan cuenta y nos refuerza subyacentemente la idea que recuerdos, emociones, sabores y olores van de la mano indivisiblemente. Como detalle curioso, podemos ver en la parte del metraje a un papá disfrazado de Batman. Si consideramos que este comercial fue lanzado en plena fiebre provocada por el estreno de la película de Tim Burton, da cuenta de un momento muy particular de esa época. ¿Cuál era tu yogur Nestlé favorito por ese entonces? Número 4 Chubi de 2 en N Qué emoción, es delicioso, el sabor tiene color, carmelo, chocolate, Chubi, Chubi, Toma o no quieres más, estar en cualquier lugar, Chubi, Chubi, Increíble es lo mejor, en tu boca los disfrutas y se van sin negar. Chubi Chubi, 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 cambia el mundo, mis colores lo hacen CDs, Chubi, 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 le puso color al chocolate. Los chocolates de colores siempre nos han resultado muy seductores. Si bien M&M ya se encontraba hace algunos años en el mercado chileno, su alto valor lo hacía un producto poco masivo. Aprovechando esta situación, 2 en 1 lanzaría en 1989 a Chuby, unos pequeños chocolates bañados en caramelo que nos regalaron muchos momentos multicolores mientras los disfrutábamos en algún recreo o en el cumpleaños de un amigo. Su lanzamiento fue acompañado con un vistoso comercial que aprovechando su condición de multicolor no era más que una alegoría a esta característica y en donde podíamos ver una lluvia literal de este producto en pantalla. Como todo spot, un buen y pegajoso jingle acompañaba este breve metraje que con mucha energía nos contagiaba de buena onda y, por supuesto, de ganas de correr por un envase de Chubys. La frase Chuby le puso color al chocolate cerraba un comercial que, a mi parecer, nunca pudo ser superado pese a haber lanzado innumerables spots durante todos los noventas. En la actualidad, Chuby aún se comercializa bajo la marca de Arcor, quien adquiriera 2 en 1 en 1998. ¿Cuál de los envases de Chuby era tu favorito? Número 3. Bliss de Nestlé. Esto es Bliss, el yogur líquido de Nestlé. Bliss, la bebida saludable, 100% natural. Yogur es salud, yogur es Nestlé. En 1987, los yogurts líquidos llegaban para el público juvenil. Tras la irrupción de Yoguyogu y Yogidrink a inicios de la década en el segmento infantil, era el turno de extender el rango etario para este producto. Es así como en 1987, Nestlé lanzaría Bliss, un producto promocionado para un público juvenil muy acorde con los gustos de aquella época. Se nos seducía con un innovador envase que permitía agitar con facilidad el brebaje. Y es justamente de esta característica sobre la que un pegajoso jingle se colgaría para entregarnos una melodía que, junto con ser muy recordable, nos regalaba unas líricas que apelaban a la autenticidad y espontaneidad de ser joven. Agita tu vida, agita Bliss, cambia tu forma de vivir, se transformaría así en un jingle muy recordado y cantado por muchos de nosotros durante ese 1987, el que continuaría siendo usado con leves variaciones musicales hasta bien entrada la década de los 90. En los distintos comerciales que lo utilizaron, se ven diferentes situaciones alusivas a los jóvenes de la época, como hacer deporte, ir a la playa, pasear y otras menos habituales, como hacer esquí. Bliss fue todo un éxito y obligó a su prole, su competencia, a lanzar SMAC para contrarrestar la ofensiva de la lechera suiza. Posteriormente, Bliss sumó una bebida isotónica llamada Bliss Sport y también envases de litro, apuntando a convertirse en un producto familiar. ¿Cuál de sus sabores te gustaba más? Número 2. IRT. IRT. Más de 50 años haciendo feliz a la familia chilena. ¿Por qué vale la pena tener que esperar si al final en tu familia verás crecer la felicidad? ¿Por qué vale la pena compartir las cosas más bellas si con mi IRT valió la pena? Felicidad asociada a un electrodoméstico. Un concepto que podría parecernos algo forzado, pero que en la forma de un emotivo y acertado jingle logran transformar la superficialidad de una compra en un momento que se traslada al mundo de las emociones. IRT, o Industria de Radio y Televisión, es una empresa chilena fundada en 1971 y que durante años se dedicó a la fabricación en su planta de arica de electrodomésticos que fueron parte de la masificación de medios como la televisión entre los chilenos. Famosos fueron sus modelos Antú, Alba y Alba Color. Hacia 1988 la marca lanzaría un recordado spot en donde a través de la compra de una radio de doble casetera una florista logra juntar el dinero necesario para sorprender a su pareja regalándole el equipo que tanto deseaba. A partir de ese punto, la marca lanzó una serie de comerciales en donde se resaltaba el valor del esfuerzo y de la paciencia para conseguir un objetivo, el que era representado en este caso por un electrodoméstico. Un excelente mensaje para una época en donde verdaderamente la compra de un artefacto electrónico significaba un hito familiar que convocaba diferentes emociones y momentos que muchos atesoramos hasta el día de hoy. Sin duda, tiempos pasados en que el valor de las cosas materiales era muy superior al actual y en donde la tecnología no estaba tan presente en todos los hogares como lo está hoy, haciendo difícil a las nuevas generaciones entender este simple pero profundo mensaje. ¿Tuviste alguno de los artículos de IRT? Número 1. Entel Chile. 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 Este es quizás uno de los jingles publicitarios más recordados y de mayor penetración en la memoria colectiva chilena de finales de los ochentas. Era agosto de 1989 cuando un spot con un pegajosísimo jingle que rezaba En Tele está aquí nos voló la cabeza y se hizo parte de la banda sonora publicitaria de Chile. En él podíamos ver diferentes situaciones cotidianas de personas comunicándose telefónicamente con otras intercaladas con innovadoras tomas aéreas de la torrentel y de toda la infraestructura de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. El jingle, que es una adaptación del hit musical Get Out Of My Dream, Get Into My Car, de Billy Ocean, lanzado en 1988 en el álbum Tear Down This World, fue utilizado por petición propia de uno de los gerentes de la compañía. Una época muy diferente y en donde los derechos de autor no era un tema en un país tan lejano como Chile. Asociado a los avances tecnológicos en cuanto a comunicación se refiere, Intel nos mostraba un mundo al cual los chilenos no estábamos tan habituados hacia fines de los ochenta, llamados de larga distancia nacional e internacional, tarjetas de prepago y otras bondades previas a la era del celular, que llegaría hacia 1994. Sin duda, una adaptación muy bien lograda, cargada de buena vibra, y que logra utilizar de excelente manera la musicalización original, y cuya penetración le convirtió en la tonada utilizada por la marca durante muchos años posteriores. Un jingle que aún perdura en nuestros recuerdos, y que es parte de la historia publicitaria e institucional de una empresa que hoy tiene presencia en otros países de Latinoamérica. ¿Conocías el tema original en 1989? Y con esto terminamos este segundo conteo de jingles inmortales. No olvides darle like a este video, compartirlo, y lo más importante, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las novedades que me encuentro preparando para ti. Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal, aportando desde mil pesos mensuales. ¡Nos vemos en el próximo conteo! ¡Gracias!